Yo soy un fotógrafo que nunca ha tenido una fascinación por el cambio de cámara. He trabajado con una Hasselblad, tanto en estudio como en la calle, desde hace muchísimos años. En un momento dado sí me di cuenta de que pasarme a una tecnología digital era muchísimo más barato, me pareció más cómodo, me pareció que las cosas iban ya por otro lado. Me compré una cámara Reflex, una de las buenas, una de las que es conocida, y para mí la cámara Reflex que me compré ha sido una cámara absolutamente útil en el estudio, absolutamente útil en sitios donde no me movía, pero en un momento dado, cuando la llevaba por la calle, con una calidad fantástica, me di cuenta que estaba perdiendo la afición en la fotografía, por lo menos en la calle. Entonces me pasé a una cámara mucho más pequeña, mucho más barata, mucho más manejable, porque lo que estoy sintiendo es que las cámaras estas pequeñas están dando una calidad que realmente es apabullante, tanto en vídeo como en fotografía, y es que yo no necesito amar realmente. Yo creo que las cámaras estas pequeñas, yo veo un cierto futuro, hablar de futuro es absurdo, pero veo un cierto futuro en que la fotografía quizá vaya por ahí. Con lo cual, lo que yo llevo por la calle es una cámara que la puedo meter en el bolsillo, y con la cual hago fotografías que quizá acaban en una exposición. Yo soy de la generación en las que llevábamos ni con Fs ni con Mars, y 40 objetivos, y que íbamos a los sitios y nos dolía la espalda por la mochila que llevábamos. Eso ya pasó, y yo creo que ahora es un mundo absolutamente maravilloso, es un mundo en el cual una cámara de bolsillo es una cámara extraordinaria, es un poco el mundo en el que ando. Quizá porque yo vivo la fotografía desde algún punto de vista, en el cual lo único que me interesa son las buenas imágenes, y la herramienta que tengas, pues bueno. Yo sí creo que la tecnología que hay en este momento, por lo menos yo la vivo, yo la vivo como que no sobra. No me gustan los grandes angulares, por ejemplo, para mí un máximo son 35 milímetros, una cámara de 35, y los teleobjetivos podría llegar hasta un objetivo corto, para retrato y todo esto. Pero me gusta andar un poco en esa gama, no excesiva, ni por un lado ni por otro. Yo con un 50 milímetros siempre me sentiría bien, no sé qué. Ahora he entrado en esa dinámica del zoom, porque me es mucho más cómodo. Los zooms tienen una calidad absolutamente extraordinaria, una vez más, los caros quizá, los caros quizá, pero yo creo que un zoom ahora es una lente absolutamente prodigiosa. Yo creo que nos sobra, no voy a decir que nos sobra calidad, porque nunca sobra nada, pero tenemos calidad suficiente para no quejarnos. A mí la luz continua me entusiasma, pero utilizo flash porque me es mucho más cómodo. Pero bueno, si pudiese utilizar quizá más vatios de luz en luz continua, vamos a ver los LEDs que vienen, ¿no? Yo creo que la revolución está al caer ya, ¿no? Auténtica revolución. Los LEDs yo creo que pueden ser una fuente inagotable de satisfacciones en iluminación. Yo creo que todo fotógrafo debe llevar un pequeño cuadernito con un lápiz y un bolígrafo. Yo creo que la fotografía es lo que cuentan, no lo pueden contar las palabras. Esa es también la maravilla, ¿no? Que lo que dice solamente lo puedes decir así, ¿no? Pero yo sí creo que en este momento a la fotografía se le está pidiendo a gritos que por favor que nos pongan pies de fotos. Queremos información del mundo también. Queremos saber que el mundo puede ser explicado además de mostrado, ¿no? Y yo creo que un fotógrafo que toma notas es un fotógrafo que tiene un plus, va con ventaja.